... Bueno, como habéis podido ver, el partido ha tenido dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Los dos primeros cuartos y los dos segundos. En los dos primeros cuartos, la verdad es que conseguimos hacer todo aquello que habíamos preparado, ¿no? Para el partido ser intensos atrás, sacarlos de sus movimientos, llevarlos al final de la posesión. Yo creo que el equipo estuvo francamente bien, ¿no? Jugamos muy, muy, muy bien los dos primeros cuartos. E inexplicablemente, en el tercer cuarto cambiaron las tornas, ¿no? Y lo que había sido Alicante se transformó en Alhabra y viceversa, ¿no? Realmente nuestra salida es inexplicable, con una falta de tensión terrible, lo cual nos lleva a encajar canastas fáciles, lo cual ya nos saca el contraataque que nos había dado bastantes puntos en la primera parte. Nos lleva a un sinfín de pérdidas que nos cuestan varias bandejas del equipo rival. Y, bueno, pues esta falta de intensidad se nota incluso en la ejecución de los movimientos tácticos, ¿no? Llegamos tarde, vamos a cuatro o cinco segundos en prácticamente todas las posesiones. Vamos por detrás de Alicante, ¿no? Alicante cree, enseguida remonta en pocos minutos, seguramente en el partido, y son capaces de mantener un nivel defensivo muy alto, que lleva a que el partido, bueno, pues entra ahí un poquito en un calo cruz, siempre basculando de su lado, ¿no? Y, bueno, pues el fallo al final en los tiros libres y en un par de situaciones abiertas, pues hace que el partido caiga merecidamente al lado de Alicante, ¿no? O que no me normal es que suene a pérdida, ¿no? Pueden dar dos botes, pero no son só pérdidas de él, son pérdidas dos bases en primera línea, y que hay una cantidad de pérdidas inexplicables, ¿no? Todo lo que eran ventases no primero o cuarto, esa defensa de los control, aunque éramos capaces de mover, pues implicó, no sé, cantas pérdidas fixeron, bueno, pues os nosos bases y os nosos pívots, ¿no? Pérdidas que convertían en un contraataque, en un contraataque de él, ¿no? Ni un saque de fondo y una media pista de otra vez. A verdad es que salimos, no sé, pensando que se teñemos o partido gañado, que no falamos no otra cosa, o descanso. A verdad que había poco de corregir, seguir traballando, porque incluso os 30 canto puntos anotados por Alicante, hay tres catuacións de moito mérito, por la súa parte, podían ser menos, ¿no? Pero seguimos totalmente, bueno, pues fuera lo que había sido guión ata ese momento. El día de unicaje hacemos la bonita locura de anotar 42 puntos en primera parte, y 21 en la segunda, hoy 43 y 26. Pero pienso, no tiene nada que ver los dos partidos, en absoluto. Porque el día de unicaja encontramos un montón de acciones francas de tiro, aunque fallamos, pero son muy buenas acciones, y hoy nos ha costado muchísimo trabajo en la segunda parte encontrar esas acciones. Y vamos tarde, empezamos con muchos problemas a salir de los bloqueos, pues ellos nos echaban, nos tactaban, nos empujaban, dentro de, lo digo como un elogio para ellos, ¿eh? No como una crítica. Creo que no tiene nada que ver el día de unicaja, si llegamos a tener un poquito de acierto, en tiros francamente abiertos, pues hubiéramos ganado. Hoy no tiene nada que ver, hoy el nivel de intensidad, la segunda parte no tiene nada que ver con el de la primera, ni con el día de unicaja. Y esto que nos igualamos a un porcentaje en la atracción de tiros ríos a 76 de porcentaje, pero claro, ellos nos meten 22, son otros 13. Fueron muchísimas veces a... Sí, somos uno de los equipos a que más faltas le pitan, sí, sin duda, y eso se paga en tiros libres, entraron rapidísimo en el vernos, pero bueno, eso es la tarea de los árbitros que entienden que hacemos faltas, y ya está, yo eso no, ya sabes que nunca lo critico, nunca hablo de eso. Se quemó toda la gasolina Hawking en la primera parte, y no con la cifra en la segunda, testimonial la presencia de Corbacho cuando vamos mal de anotación. Sí, bueno, yo creo que Hawking en la primera parte jugó francamente bien, y en la segunda parte lo senté cuando llevaba cuatro faltas, creo recordar, ¿no? Que hizo la cuarta falta y entonces lo senté, y jugó, si no me equivoco, el Ibon Kendall que había jugado tres minutos en la primera parte, cuando es un hombre que juega habitualmente mucho más tiempo, uno de nuestros principales anotadores y reboteadores, por el tema de faltas apenas pudo participar, pues Alberto lo sacamos cuando entendíamos que era oportuno, para ver si podíamos encontrar puntos ahí, pues son decisiones que los entrenadores tomamos, intentando hacer lo mejor para el bien del equipo. Pues cuatro máximos anotadores hasta el momento, ninguno llega a diez, máximos son nueve puntos, Slasme, otros dos siete, en el caso de Kendall cinco, ¿faltó aportación de esta gente? Lo que, bueno, mira, hay que ver los tiros que ha hecho cada uno, ¿no? La verdad que Kendall casi no hizo tiros, ¿no? Este hace un hizo nueve, metió cuatro, bueno, es mejorable, evidentemente, todo lo que esté por debajo del 50% es mejorable, pero yo creo que hay un factor que nos desequilibra, ¿no? Porque los porcentajes en sí no son excesivamente malos, ¿no? El 56% en tiros de dos, o un 35% en tiros de tres puede ser mejorable, pero el problema son las 19 pérdidas, ¿no? Eso es el gran problema, son 19 posesiones que no haces y que le das al rival, ¿no? Yo creo que ahí ha estado, y sobre todo que yo creo que en la segunda parte no hemos recuperado ni un solo balón. Ese es el gran problema, el gran problema sin duda. Concho, al margen del bajón del que hablas, a los dos bases le faltó quizás un poquito de punch, ¿un momento de estar teniente de llevar las riendas del equipo? Yo creo que estuvieron increíblemente bien en la primera parte, los dos, pero sobresaliente, sobresaliente. Y en la segunda parte, pues no estuvieron nada bien, las cosas son como son, ¿no? Muchas pérdidas en primera línea que nos cuestan bandejas, nos cuestan bandejas del rival, y defensivamente no estuvieron al nivel, ¿no? Pero culparlos a ellos solos es injusto, ¿no? Yo creo que es un tema de todos. Debe entrenar, pero no motivar al equipo para que salga con la misma intensidad que ha hecho en la primera parte, de los que perdemos pérdidas, de los que no hacemos buenos bloqueos, o de los que fallamos tiros abiertos, ¿no? Esto es un colectivo y no ganamos y perdemos por separado, sino que lo hacemos juntos, ¿no? Estamos 71-69, en la última jugada. Cuatro segundos, dos tiros libres de John Park. Claro, lo que intentamos es robar el balón, no hacer falta. Lo que pasa es que ellos moran el balón rápido y nos lleva tarde a hacer la falta. La falta que no queríamos hacer es la primera que hace de Ron Washington, en la presión, que tan pronto recibe John Park, le pega, ¿no? Deberíamos haber intentado, por lo menos... Tengo mis dudas de ver si son ocho segundos o no son ocho segundos, ¿eh? Lo que pasa es que estamos aguantando porque está en el límite, ¿eh? En el límite, en el límite, cuando el balón pasa. Confío en que, bueno, pues los altos lo han contado y han entendido que no, pero los tienes ahí al borde de los ocho segundos es absurdo hacer la falta, pero absurdo porque casi tienen algún periodo que yo creo que ha sido por... por un pelo, ¿eh? Pero por un pelo, por un pelo, ¿eh? Sí. ¿Parece que sí, Manuel? ¿Parece que sí, que no pasará? Ah, bueno, pues ben, perfecto. Alegro-me, además, porque me llora y así, ¿no? Pero que está en el límite, ¿no? Si provocamos esa pérdida, que es lo que queríamos, pues hubiéramos que recuperar el balón. En el momento que el balón pasa en medio del campo hacemos la falta. La pena es la falta la hacemos en falta de 30 segundos. ¿Hay un balón por aire de Kendall que toca, que después lo controla y un palo o algo así, que está a punto de interrobar el balón? No recuerdo. La pena es que fallamos el tiro libre de Kendall y el tiro abierto de Kendall, que está, pues, totalmente solo, ¿no? Cuatro metros, enfocando al lado. Ellos tienen acierto, nosotros. Son tres puntos hechos, prácticamente, ¿no? Lo que buscamos es un ataque rápido con el triple y uno de los aleros, fuera Evi o fuera Tuki. Bueno, pues, Tuki metió un canasto increíble. Pero bueno, ahí ya, no se pierde el partido, ¿no? El partido de Abas en los, en las últimas arreones, en las últimas intentonas, el problema es, bueno, pues, yo creo que claramente el tercer cuarto es inexplicable, inexplicable. Si no hay más preguntas, gracias. Gracias. Gracias.